La vigilancia sobre sí mismos, implica el estudio silencioso, y sereno de todos nuestros procesos psicológicos íntimos. Emociones, pasiones, pensamientos, palabras, etc., 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 la observación de las cosas sin identificación, nos permitirá conocer los procesos de la codicia, el apego, la ambición, etc., etc., etc. Es irrefutable que a un codicioso le costará mucho trabajo no identificarse con un anillo de diamantes, o con unos cuantos billetes de banco, etc., etc. La observación sobre los lugares, nos permitirá conocer hasta dónde llegan nuestros apegos y fascinaciones, en relación con lugares diversos. Es pues, este triple juego de la atención, un ejercicio completo para autodescubrirnos y despertar conciencia. Era yo muy joven todavía, un tierno adolescente, cuando practicaba en forma instintiva el maravilloso ejercicio aquí citado. En instantes en que platico con ustedes esto, me vienen a la memoria dos casos especiales que voy a relatar. Primero, una noche de tantas entraba por las puertas de una maravillosa mansión, silente atravesé por un hermoso jardín hasta llegar a una fastuosa sala. Movido por un impulso interior, pasé un poco más allá, y penetré osadamente en un despacho de abogado. Ante el bucete hallé sentada a una dama de regular estatura, cabeza cana, rostro pálido, labio delgado y nariz roma. Era aquella señora de apariencia respetable y mediana estatura. Su cuerpo no era muy delgado, pero tampoco demasiado gordo. Su mirada más bien parecía melancólica y serena. Con voz dulce y apacible, la dama me invitó a tomar asiento ante el escritorio. En tales instantes, algo insólito sucede. Veo sobre el bucete dos mariposas de vidrio que tenían vida propia, movían sus alas, respiraban, miraban, etcétera, etcétera, etcétera. El caso por cierto, me parecía demasiado exótico y raro. Dos mariposas de vidrio, y con vida propia. Acostumbrado como estaba, a dividir la atención en tres partes, primero, no me olvidé de mí mismo. Segundo, no me identifiqué con aquellas mariposas de vidrio. Tercero, observé cuidadosamente el lugar. Al contemplar tales animales de vidrio me dije a mí mismo. Esto no puede ser un fenómeno del mundo físico, porque en la región tridimensional de Euclides jamás he conocido mariposas de vidrio con vida propia. Incuestionablemente, esto puede ser un fenómeno del mundo astral. Miré luego en mi de alrededor y me hice las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dirigiéndome luego a la dama, le hablé en la siguiente forma. Señora, permítame usted salir un momento al jardín, que luego regresaré. La dama asintió con un movimiento de cabeza y yo abandoné por un instante aquel despacho. Ya fuera, en el jardín, di un saltito alargado, con la intención de flotar en el ambiente circundante. Grande fue mi asombro cuando verifiqué por mí mismo que realmente me hallaba fuera del cuerpo físico. Entonces comprendí que estaba en astral. En tales momentos, me acordé de que hacía largo tiempo, varias horas que había abandonado mi cuerpo físico, que éste, incuestionablemente, se hallaba ahora reposando entre su lecho. Hecha la singular comprobación, regresé al despacho donde la dama me aguardaba. Entonces quise convencerla de que estaba fuera del cuerpo físico. Señora, le dije, usted y yo, estamos fuera del cuerpo físico. Quiero que recuerde que hace unas cuantas horas, se acostó a dormir en la cama. Ahora se encuentra aquí, platicando conmigo fuera de su cuerpo físico, pues sabido es que cuando el cuerpo duerme, la conciencia, la esencia, desafortunadamente metida entre el ego, anda fuera del vehículo corpóreo. Dichas todas estas palabras, la dama me miró con ojos de sonámbula, mas no entendió. Yo comprendí que aquella señora tenía la conciencia dormida. No queriendo insistir más, me despedí de ella y abandoné el lugar. Después me dirigí hacia California, con el propósito de realizar ciertas investigaciones en el camino, encontré a un desencarnado que en vida, había sido cargador de bultos pesados en los mercados públicos. El infeliz, llevando sobre sus espaldas un enorme fardo, parecía sufrir lo indecible. Acercándome al difunto, le dije. Amigo mío, ¿qué le pasa? ¿Por qué lleva usted sobre sus adoloridas espaldas ese fardo tan pesado? El desdichado, mirándome con ojos de sonámbulo, me contestó. Estoy trabajando. Pero señor, le insistí, usted ya murió hace mucho tiempo, esa carga que lleva sobre sus espaldas, no es más que una forma mental, abandone eso. Todo fue inútil. Aquel pobre muerto no me entendió. Tenía su conciencia demasiado dormida. Queriendo auxiliarle, floté a su alrededor en el medio ambiente circundante, con el propósito de alarmarle, de hacerle entender que algo raro estaba sucediendo en su existencia, de hacerle saber en alguna forma que estaba muerto, etc., etc., más todo fue inútil. Posteriormente, hechas las investigaciones de rigor, regresé a mi vehículo físico, que yacía dormido entre el lecho. Pregunta. Maestro, ¿quiere decir usted, que no hay posibilidad de experiencia directa, tal como lo ha expuesto en sus pláticas, sin la disolución de los defectos psicológicos? Respuesta. Voy a contestar detenidamente esta pregunta que sale del auditorio. Caballero, amigos, damas que me escuchan, la experiencia directa se halla asociada a los porcentajes de conciencia despierta. Normalmente, las gentes tan solo poseen un 3% de conciencia despierta, y un 97% de subconciencia o conciencia dormida. Incuestionablemente, cuando se llega a poseer un 4 o 5% de conciencia despierta, empiezan los primeros destellos de experiencia directa. Distíngase entre destellos y plenitud total, que son diferentes. Alguien que posee, por ejemplo, un 10% de conciencia despierta, por ende, tendrá un porcentaje mayor de lucidez a la de aquellos que poseen un 4 o 5%. En todo caso, a medida que la esencia se va liberando, conforme el ego comienza a disolverse, la capacidad para la investigación directa irá también aumentando en forma progresiva y ordenada. El ejercicio de la división de la atención en tres partes, tal como lo hemos explicado en esta plática, nos permitirá evidenciar hasta la saciedad el grado de conciencia adquirida. He enseñado pues aquí, doctrina y procedimientos para despertar conciencia. He dado el sistema efectivo para usar inteligentemente los porcentajes de conciencia adquiridos. Cuando el ego ha sido radicalmente aniquilado, la conciencia queda totalmente despierta. En esas circunstancias, podemos descender a voluntad dentro de los mundos infiernos, con el propósito de ver, oír, tocar y palpar la cruda realidad de tales regiones sumergidas. Este tipo de investigaciones, por ser de tanto avance, solo es posible realizarlo a satisfacción, con una conciencia absolutamente despierta. Pregunta. Maestro, nos hablaba usted de dos ventajas que provienen de la esencia, siendo la primera que nos orienta para vivir adecuadamente, y la segunda que nos permite la experiencia directa. En la experiencia que tuvo en el mercado de la colonia federal, debido a una tremenda explosión, ¿cuál de las dos facultades de la esencia, fue la que le permitió salvar su vida? Respuesta. Noble señor, se ha me permitido informarle que la segunda de tales cualidades de la conciencia, la de la experiencia directa, me permitió conocer por anticipado el hecho que iba a suceder, ¿cuál fue aquel de la muerte de tales bomberos? Pregunta. Maestro, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre lo que son las proyecciones de la mente, y las experiencias reales? Respuesta. Con el mayor placer voy a dar respuesta a esta nueva pregunta del auditorio. Se ha me permitido informarles a ustedes, señores y señoras, que las proyecciones mentales son de carácter completamente subjetivo, muy diferentes por cierto, a las experiencias reales que son de tipo objetivo. En el primer caso, la mente proyecta lo que ha elaborado subconscientemente, e identificada con tales proyecciones, cae en la fascinación y en los sueños propios de la inconsciencia. En el segundo caso, la mente ha agotado el proceso del pensar, no proyecta, está abierta a lo nuevo, recibe sin identificación, y en ausencia de toda fascinación y de todo proceso ensoñativo. Voy a ilustrar esta respuesta con un relato de tipo suprasensible. Hallándome fuera de mi cuerpo físico, en instantes en que éste dormía profundamente entre el lecho, invoqué a cierto desencarnado que en vida fuera un miembro de familia, por cierto, cercano. El difunto se presentó ataviado con cierto traje gris que en vida llevara. Venía riéndose solo, parecía verdaderamente un sonámbulo, platicaba tonterías, algo que había escuchado de alguien. Inútiles fueron mis intentos para que me reconociese, el infeliz dormía profundamente. Ciertamente no me veía, en el fondo, verdaderamente, percibía exclusivamente sus propias formas mentales, y reía como un loco de atar, como un idiota. He aquí dos aspectos que vienen a aclarar pues, la pregunta en cuestión. El difunto aquel proyectaba sus propias formas mentales, soñaba con ellas, se hallaba absolutamente fascinado con ellas, y ni siquiera me percibía. En el segundo caso, yo estaba completamente consciente, despierto, sabía que mi cuerpo físico había quedado dormido entre el lecho, no proyectaba, había agotado el proceso del pensar, me abría a lo nuevo, recibía al desencarnado, le investigaba, me daba cuenta del estado deplorable en que se encontraba. Con tal relato he ilustrado pues, la pregunta que ha salido del auditorio. Pregunta. Venerable maestro, con relación al ejercicio de la división de la atención en tres partes, que se hace aquí en el mundo físico, ¿cómo es que puede repercutir en el mundo astral, si son dos mundos totalmente diferentes? Respuesta. Amigos míos, si observamos la vida de los sueños normales, comunes y corrientes, podremos ver el hecho concreto de que muchas escenas del sueño, corresponden a las ocurrencias de la vida diaria, a los hechos que aquí mismo hemos vivido en el mundo físico, a los actos de cada momento. Como consecuencia directa de esto que estamos afirmando, podemos enfatizar la noticia de que el ejercicio de la división de la atención en tres partes, se repite también como en el caso de los sueños, en aquellas horas en que la esencia embotellada entre el ego se encuentra fuera del cuerpo físico. Creo que ustedes no ignoran que cuando el cuerpo duerme, la esencia, embotellada entre el mí mismo, se aleja del cuerpo físico. Así pues, si nos acostumbramos a practicar tal ejercicio aquí en el mundo físico, de instante en instante y de momento en momento, después lo repetiremos instintivamente durante las horas del sueño y el resultado será el despertar de la conciencia. Entonces podremos ver, oír, tocar y palpar, todo lo que en estas pláticas, hemos venido diciendo en relación con el infierno, el diablo y el karma. Conforme el ego se vaya disolviendo, la conciencia irá despertando más y más, y esto lo podremos evidenciar mediante el ejercicio de la división de la atención en tres partes. Disuelto absolutamente el ego, el ejercicio aquí enseñado, nos permitirá usar la conciencia, en forma voluntaria, para la investigación de las grandes realidades. Pregunta. Maestro, ¿cómo podría hacerse accesible a la comprensión del profano, lo que es la diferencia entre lo real y lo irreal, lo ilusorio de lo verdadero, lo objetivo de lo subjetivo? Respuesta. Una interesantísima pregunta ha salido del auditorio, y es claro que me apresuro a darle respuesta. Amigos míos, hace algunas noches estuvimos viendo por televisión ciertas noticias científicas. A través de diversas representaciones de la pantalla, fue el público informado sobre experimentos, que hombres de ciencia actuales están realizando con el cerebro. Conectando ciertos nódulos al cerebro, hombres de ciencia pueden controlar las diversas secciones del mismo. En estas condiciones, la máquina humana puede ser manejada por medio de ondas, y esto ya está absolutamente demostrado. También se hicieron experimentos en la plaza de toros. Un científico, mediante tal sistema pudo detener al toro, hacerle desistir del ataque en instantes en que precisamente hacía la suerte con el capote. Con esto ha quedado perfectamente demostrado que todo organismo es una máquina susceptible de ser controlada como cualquier otra. En el caso de la máquina humanoide, es obvio que los diversos agregados psíquicos inhumanos, que sucediéndose unos a otros, van controlando en diversos tiempos las variadas zonas cerebrales, reemplazan íntegramente a los nódulos cerebrales, a las ondas y a las máquinas automáticas, mediante las cuales los científicos pueden controlar cerebros. Con otras palabras diremos que los científicos, en determinados momentos, mediante sus sistemas eléctricos, hacen el mismo papel de los agregados psíquicos, es decir, ellos demuestran la realidad de tales agregados, mediante el papel que ejecutan. Alguien tiene que controlar el cerebro para realizar actos. O lo controlan los agregados psíquicos o lo controlan los científicos mediante sistemas eléctricos especiales. En todo caso, las investigaciones vienen totalmente a confirmar lo que decimos. El humanoide intelectual es una máquina inconsciente, automática, subconsciente. ¿Cómo podría una máquina inconsciente, aceptar que está dormida? ¿Cómo podría tal ma...